Número 2 Hola, mi nombre es Luis Mendoza, vengo de la Autoridad de Minera. Y ya estamos venidos para la segunda consulta previa. Anteriormente realizamos una consulta donde había menos que hacer el proveedor. Tenemos el registro que cumplimos con estas personas, las de la comunidad, las que participan en la reunión. Ahorita ya tenemos más de la fiscal, que vemos acá en la institución de esta reunión. Ahora, el presidente de la cooperativa va a indicar qué actividad de minera se va a realizar en la semana. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, estamos dispuestos para salir. Por favor, solamente levanten la mano. ¿Ya? Por favor, díganles en qué consiste la actividad de minera. Compañeros del pueblo, como González, el del Trump, Mateo, ¿no está en tu población tanto en la cooperativa de minera? Porque no la hemos trabajado esto, digamos, en cielo a tierra. Más natal, chichas, y más organizaciones, más o menos, no va a llevar a compañeros. Y también, como cooperativa, cooperación, cualquier educación, salud, patrimonio, igual, 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 ahí vas a caer. Compañeros. Especialmente, la mayoría de los asociados de la cooperativa son de la comunidad. Y eso refleja que la comunidad no está separada, sino unánimemente Estados Unidos, enlazado con la comunidad y la cooperativa de minera. Y eso es de los resultados de cómo cooperativa aquí está apoyando también a la comunidad, a la educación, más que todo en un momento de deporte, ¿no? Por lo menos la cooperativa, cuando organizan, hace un resumen más de 10.000 o 11.000 días hace el tema de premios. Igualmente, el tema de educación también está operando. Y eso es también un orgullo también para el sector, ¿no?, para que concluya la cooperativa. Y nada más decidimos, también, de los estaciones municipales, pero para poder seguir apoyando también, ¿no?, la comunidad y también seguir continuando, siempre cuidando el medio ambiente, como dicen. Una cooperativa aquí está recibiendo todos los nuevos propósitos, que se maneja toda la ley, que se cumple la cooperativa. Entonces, seguimos más carácter. Ya, muchas gracias. El presidente de la OTB, por favor, si podría manifestar algo más. Bueno, el primer lugar, el ingeniero, el presidente de la cooperativa y todos los estudiantes de la OTB. Muy buenas días, tachos. Entonces, compañeros, compañeras, que la unión no opinan. Y, por favor, el segundo mes, a lo que yo quiero, es que ya, en el mismo año, la cooperativa y todos los estudiantes de la OTB. Entonces, ya no me acuerdo, esa es la ciudad de México, además, en cuanto a la cooperativa, ¿no? Entonces, igual, en el día de acá, como cooperativo, todos los alumnos, siempre había su cambio. Tanto, en educación, tanto, económicamente, tanto, para la población, las de la población, las de los departamentos, para los proyectos, los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, ahorita tenemos más de la mitad. Sí, sí, dígame. Por favor, por favor. A ver, a ver, después, señoras, que están con palabras. Sí, dígame. Sí, dígame. Gracias. 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 Gracias.